Música Mi nombre es Alfonso Canseco, soy originario de San Antonino Castillo Velasco. Tengo mi formación en las artes plásticas. Mi trabajo ha sido interdisciplinario en las artes visuales. En sí, respecto al grabado, pues sé trabajar la tierra. Y eso da un acercamiento a la gráfica. Relacionar el trabajo del campo en hacer surcos, grabar una placa. En cuanto al dibujo, en cuanto a la pintura, pues va relacionada en ello. Mi trabajo gira en cuanto a lo popular. Entonces mi trabajo también tiene que ver mucho el campo, tiene que ver mucho la comunidad donde vivo, a lo que yo veo, a lo que escucho, a lo que como, a lo que me gusta. Todo eso impacta a mi obra. Y también de lo popular salta a lo irónico, a la libertad. Y empieza a ser un poco más libre, con una temática pictórica subrealista, por así decirlo. Para hacer una pieza, en cuanto a los toros, tiene que tener buena proporción. Bueno, para mí es importante acercar la fibra o las piezas a una realidad. Es interesante. Y la he denominado también la escultura orgánica. Entonces, el dibujo ha sido muy importante, base para que tenga ciertas dimensiones, o que tenga cierto movimiento. Hablaba ahorita de la innovación y de las piezas que empiezan a... pues hacer una propuesta muy personal en mi trabajo, en mi obra. Y para mí, el dibujo ha sido base, ¿no? Me han denominado como artista, artesano, pintor, dibujante. Todo depende de la apreciación que tengan de nosotros, o del trabajo que han visto. Pero para mí, es muy relevante emprender este espacio. Un espacio donde se exhibe, donde se produce, donde tiende a la enseñanza también. Este espacio está abierto para todo, para todas las personas que se puedan acercar. Es un punto de encuentro artístico abierto a la difusión, enseñanza y exhibición.